¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? ¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ok, hoy vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a continuar con las clases de inglés. Ok, vamos a continuar. ¿Puedes decirme cuál es tu deporte favorita? ¿Cuál es tu deporte favorita? ¿Me pueden decir cuál es su deporte favorita? ¿Cuál es tu deporte favorita? ¿Soccer? ¿Tenis? ¿Basketball? ¿Swimming? ¿Running? ¿Cuál es tu deporte favorita? Ok, la respuesta es... Mi deporte favorita es... ¿Soccer? ¿Tenis? ¿Basketball? ¿Swimming? Ok, ¿qué es tu deporte favorita? Mi deporte favorita es... ¿Soccer? Este es un ejemplo. Es un ejemplo. Ok, ok, let's continue. Today we are going to talk about sport. Today we are going to study sports. Vocabulary. Number one. Cycling. Cycling. Ciclismo. Two. Gymnastics. Gymnastics. Gimnasia. Three. Tenis. Tenis. En inglés es igual. Tenis. Four. O en español es igual, ¿no? Que en inglés. Tenis. Four. Running. Carrera. Running. Five. Swimming. Swimming. Natación. Six. Equestrian. Equestrian. Equitación. Seven. Volleyball. Volleyball. En español, volleyball también. Solo cambia en la escritura. Eight. Football. Football. Soccer. Soccer. Football. Nine. Basketball. 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 Baloncesto. Ten. Baseball. Baseball. Igual, ¿no? La pronunciación. Baseball en español. Pero la escritura es diferente. Eleven. Athletics. Athletics. Atletismo. Athletics. Atletismo. Twelve. Skying. Skying. Esqui. Thirteen. Surfing. Surfing. Surfear. Surfing. Surfear. Fourteen. Wind surfing. Wind surfing. Wind surf. Fifteen. Wolf. Golf. Sixteen. Rollerblading. Rollerblading. Patinar. Patinar. Now, tell me, what is your favorite sport? Swimming. Running. Tennis. Gymnastics. What's your favorite sport? Okay? The answer is, my favorite sport is, mi deporte favorito is. Okay? Let's continue. Here we have some sports. Aquí hay algunos deportes. For example, cycling. This is cycling. Ciclismo. Gymnastics. This is gymnastics. Tennis. Running. Running. Swimming. Swimming. This is equestrian. Equestrian. Volleyball. Volleyball. Football. Football or soccer. Basketball. This is basketball. Basketball. Okay? Okay. Now, you are going to complete here with the sports. With some sports, you are going to complete. Okay? For example, basketball. What is basketball? Here? Here? A ver, ¿dónde es basketball? A ver, vamos a buscar y vamos a completar. Okay? Cycling. What is cycling? ¿Dónde es cycling? ¿Dónde colocamos cycling? Aquí? Aquí. Athletics. ¿Dónde colocamos? Tenis. What is tennis? Here? Here? ¿Dónde es tennis? Skin. What is skin? A ver, ¿dónde colocamos skin? Baseball. What is baseball? Swimming. Football. What is football? Here, ¿no? Very good. Football. Football. We are going to complete here. Football. Okay? Running. Where are you running? Running? Here. Yes. Very good. Running. Surfing. Surfing. What is surfing? Here? Okay. You are going to complete. Okay? Ustedes van a completar aquí con los deportes. ¿Dónde va? En cada imagen vamos a colocar. Then you are going to order. Order. Después vamos a ordenar. Y vamos a escribir. Okay? Order. Okay, students? Let's continue. Here, you are going to complete. Okay? You are going to complete. Cyclean. ¿Qué falta? La I, ¿no? Cyclean. Okay? Vamos a completar aquí. Okay, let's continue. Here, we are going to find the sports. Okay? Vamos a buscar los deportes aquí. En la sopa de letras. Okay? You are going to find the following sports. Vamos a buscar aquí. Okay? That's all for today, students. Please, don't forget to do the practice. No se olviden de hacer las prácticas, por favor. Y subirle a la plataforma. Next class, we are going to continue. Okay? And also, please, don't forget to wash your hands. No se olviden de lavar sus manos cada vez que sea necesario. Okay? Bye, bye, students. See you next class.